¿Qué vamos a hacer con los animales? En países donde hay distinta legislación y todo eso genera un flujo de negocios, ¿no es cierto? Los animales que provienen de zoológicos de ciudades muy importantes, bueno, van a ciudades menos importantes. ¿Pero quién pone un zoológico? ¿Usted conoce un tipo que diga, mira, me voy a poner un zoológico? Bueno, con los animales que sobran ahora. Con todo el rezago. Con todo el rezago, la verdad que no hay donde meterlo, usted podría conseguir animales a mucho mejor precio que antes. Y dígame, estos animales que usted me vende así por segunda selección, llamémosle, ¿después se reproducen o quedan así? No, no lo sé. Yo compro un león, compro un león. ¿Pero hay venta de leones? O sea, usted va a cerrar un zoológico. Sí. ¿Qué pone? Se da tierra. Claro, no sé cómo es lo de... yo digo, ¿qué se hace con el león? Porque me imagino que hay alguna agrupación, algo que dice, nosotros recibimos leones que salen de los zoológicos. No, no hay ninguna. ¿No hay ninguna? No, no, no lo sé. Y sí, algo hay que hacer con eso, porque si no que están dando vueltas las fieras por la ciudad. Yo diría que lo mejor, lo mejor sería soltarlas, soltar a todos los animales, le dicen llanamente, y que cada uno vaya encontrando su lugar. No, bueno, pero... En este mundo cruel. Usted cierra el zoológico de Palermo. Claro. Plaza Italia, vio cómo es en Buenos Aires, está lleno de colectivos. No, no es un lugar como para pasar del zoológico al ámbito salvaje. No, usted larga ahí a las fieras. Pero sin embargo, nótese que no lejos de allí está el llamado Rosedal, es una especie de parque, no digo que será la sabana o la jungla, pero es un lugar, bueno, de un par de leones podrían aguantar perfectamente. No, no, bueno, una cosa es que aguanten los leones, y otra la gente que va al parque, que se puede llegar a encontrar en algún rincón con leones, por ejemplo. Podría ser, podría ser, pero me cuesta pensar. Bien. Leones o cualquier otro animal, porque por ejemplo, hay animales más hechóticos, como el oso panda. Que el oso panda usted lo tira en cualquier lugar del mundo. Ajá. Y no se reproduce, que ahí está en vía de extinción. Y, bueno, justamente si sigue sin reproducirse, se va a extinguir. Sí, sí, por eso. ¿No se reproduce por voluntad propia, o por qué? Porque no se da, no se da la situación. No, no, no caminó, oíste. No, no, no se da la situación. Mire que se hacen esfuerzos, ¿eh? Porque hay zoológicos que tienen... ¿A dónde tienen? ¿Qué zoológicos tienen osos panda, perdón? En Tokio tienen osos panda. ¿Y Tokio no se ha roto todavía? No, yo creo que tiene que cerrar, porque hay una tendencia mundial de las grandes capitales, que es una vergüenza tener un zoológico. Entonces, tiene que cerrar. Pero, por ejemplo, ¿qué van a hacer con los niños? Los niños están sueltos igual, ¿eh? De antes. Ah, claro. Acá hay algunos. Pero ya están sueltos de muchísimo antes, y el niño ya no le gusta ir al zoológico. Va y mira con tristeza al adulto. Y yo creo que la próxima cosa que va a desaparecer son los documentales sobre animales. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Son animales que están en exhibición, que se aprovechan con fines comerciales, que son usados, que son filmados. Pero si no lo molesta. Son costados a hacer algo. Usted dice que son inscritos. ¿Y qué es cómo? ¿Qué? ¿Por qué no te conviene que el tipo aparezca? ¿Qué le vas a echar? No, que lo va a echar no, pero, por ejemplo... Cuando uno quiere filmar un tigre o algo, empiezas a hacer un... No, bueno. ...para inducir al tigre alguna clase de conducta. Bueno, pero algunos graban, por ejemplo, están grabando a un tigre que está persiguiendo a una cebra, a la cual se la va a comer. Ajá. Eso no está inducido. Está el tipo ahí con la cámara, esperando. No, no le dice el tipo al tigre, chúmbale. No. O cométela, mirá lo que anda diciendo la cebra de ti. No, ¿cómo lo va a provocar de esa manera? No, no, señor. Eso se... están días y días filmando. Por ahí son distintos leones, distintas cebras. Para mí son todos distintos y nunca se han visto. Las cebras con el león no se vieron nunca. Y el tipo que aparece ahí como recorriendo el lugar tampoco. ¿Cómo? Entonces, son siempre montajes de el tipo mirando así y después un león en primer plano. Sí. Y el tipo que está mirando así anda a saber si fue de África. Ah, no. Por ahí está afirmado en Tokio. Claro. Y el tipo está ahí manejando un camioncito, qué sé yo, en pantaloncito de Fobal. Cada tanto se baja, mira. Y dice, se oye un rugido, después se enfocan un león, que es el mismo león de 1934. No, no, yo creo que no van más a la selva incluso. ¿Cómo que no van ahí? O sea, con todo el material que hay filmado de décadas anteriores, ya van montando una película infinita. Después de todo, los documentales no son muy distintos. No, pero ahora hay mucho... Lo que cambia no es el león, sino el tipo. Sí, cambia el tipo. El león siempre es más o menos el mismo. En cambio, el tipo, el que dice las cosas, según, va cambiando la moda del sombrero, del pelo largo... Lo que pasa ahora está más en boca el documental del micromundo de la fauna. Por ejemplo, de los insectos, de las larvas. Entonces, como le ponen una cámara con lente muy poderoso... Claro, esos sí son más nuevos, ¿no? Claro, usted lo ve monstruoso. Los leones son los mismos de siempre. Los insectos no son nuevos. Porque si, el insecto no tiene gracia en un zoológico, un insecto. ¿En qué? El insecto en el zoológico no tiene gracia. No, no, no. Ahí luce. Hay poco. De pronto hay un... Prácnidos. Sí, ahí dice insectario, pero no se ve nada. No, no se ve nada. ¿Cuántos tiene que tener? Si mi abuela iba y a mirar los cintillos, no veo nada. ¿Y no? Son escuelitos animales. Nadie viene del zoológico diciendo, ah, vimos las hormigas, los elefantes. Espera. No. En cambio, sí, en Animal Planet ponen incluso una cámara dentro del hormiguero. Sí. ¿Vale? Y lo iluminan el hormiguero. ¿Y no se dan cuenta las hormigas que está diciendo? Sí, se tienen que dar cuenta que hay algo raro. Yo hormiga. ¿Y sí? Después, generaciones y generaciones, estar al oscuro ahí a la noche en el hormiguero y veo que luce por todos lados. Acá está pasando el raro. ¿Acá qué es esto? Para mí que es la linterna del tipo que me viene a echar hormiguicida, digo yo hormiga. Es claro. Esos viejos que están ahí en el jardín con la linterna. Sí, también con la linterna. A la hormiga le hace, el documental le hace ese mismo efecto. Bueno, no sé si le hace. Como una prevención que arruina el documental. Bueno, pero... Cuando la hormiga sospecha. ¿Y cómo es la hormiga que sospecha? Sospecha y no sale. Sospecha que está en los de la televisión y no sale. Ah, bueno, pero la cámara la tiene adentro. No siempre. A veces la cámara clásica del hormiguero está afuera esperando que la hormiga salga y todo un entrevero, ¿no? Bueno, pero ahí el locutor del documental advierte, dice. El locutor del documental nunca ve nada. No, pero le dan en el guión, dice... Oh, y este pequeño oso hormiguero que hace por aquí. Las hormigas están simulando estar muertas. ¿Cómo se hace la muerta? ¿Vio que hay bichos que se hacen la muerta? Sí. ¿La cucaracha se hace la muerta? Se tiran al piso y dicen caput. A mí no me gusta matar, a los bichos en general no me gusta matar, pero menos a la cucaracha que se hace la muerta se hace la muerta, rematarla. Sí. Me parece que se ha tomado el esfuerzo. Pero yo no sabía que se hacía la muerta. Sí. Yo sabía que era un efecto de cucarachicida que las mata, digamos, de un modo así, medio... No, porque si usted ve una cucaracha... Un completo. Claro, que la haza tonta. Que la haza tonta, sí. Y no, pero... Yo que gano con tener cucarachas tontas. Es peor. Claro. Es peor que la cucaracha inteligente. Una cucaracha inteligente hace el mismo daño que una tonta. Pero la cucaracha, prescindiendo de todo insecticida, usted a la cucaracha la da vuelta... Dicen que no... no sé si es la cucaracha o otro bicho, que no se sabe volver a dar vuelta. Se muere de dar la vuelta. Ah, usted la... yo creo que es la tortuga. Usted pone la tortuga de espaldas y no es capaz de volver a ponerse al derecho. No, no se puede... A la cucaracha no sé. No sé, no sé si... Es rápida la cucaracha, ¿eh? ¿Para qué? Para disparar. Sí, no todas, ¿eh? Algunas que... Las muy reales... Las de sus calles son lentas. Sí, hay algunas. Te aseguro que son cucarachas. Sí. Es más, alguna corre, se detiene, me mira y vuelve a correr. Sí. Me está provocando. No, no. Yo he visto siempre cucarachas rápidas. Porque usted no le tiene la trayectoria. La cucaracha no va en línea recta, ¿eh? No, claro que no. Bueno, eso es lo que le hace más peligrosa. Sí, sí. Si luego usted calcula fácilmente y... Hace un cálculo de la distancia que va a recorrer la cucaracha hasta determinado punto, la espera en ese punto y le encaja un zapatilla. Sí, claro. Se produce la intersección entre dos líneas causales, que también se llama accidente. Bueno, sí. En este caso, incidente. No, pobre, la cucaracha quizás se la muerta, yo no la mato. ¿No? No, no. Lo mismo la hormiga. ¿Por qué va a matar la hormiga? La hormiga es igual. A veces pienso, ¿no? También. ¿Qué gano yo matando una hormiga con los miles y miles de millones que hay? Sí. ¿De hormigas? De hormigas y de cualquier incesto. Pero usted sabe que... Hay tantos millones que si... Si todos los hombres del mundo se dieran la mano... Bueno, señor, pero... ¿Usted sabe que la hormiga es fundamental para nuestro ecosistema? ¿Por qué? No sé, no lo sé. Ah. Pero... Y yo me imagino... No se cansan de decir eso. Porque se come alguna... Algunos bichos se come. Sí, sí. Que si no, nos haría mucho daño ponerle el tiburón. No, pero la hormiga no se come el tiburón. Bueno, el tiburón nos hace daño. Bueno, el tiburón, llegado el caso, podría hacernos daño, pero... No hay tiburones en los zoológicos, debe haber alguno de... No, en los acuarios. En los acuarios, hay zoológicos con acuarios. Pero el zoológico no tiene acuario en general. No, hay... Es malo, es malo. El acuario del zoológico... Sí, es malo. Y el zoológico del acuario es peor. Sí. Es tremendo. Los acuarios, atención, los acuarios también van a cerrar en todo el mundo. Ah, sí. Porque también consideran que el pez está... En cualquier momento largan a todos los peces. Y digo yo, las cárceles, así... No, no. No sé. Hay especies protegidas en las cárceles, ¿eh? Bueno, sí, claro. Y afuera ni de cuenta. No, no me pregunto, porque ya que viene de esa onda, ¿no? Sí, hay que liberar. Viene de esa onda libertaria, por ahí. Hay que liberar todos, ¿no? Claro, claro. No, pero el acuario, vio, el acuario que hace números con los delfines, con la foca... Ah, sí, sí. Con la foca. Creo que delfines en llamas cruzan a través de un aro. No, no sé. No, al revés. ¿Al revés qué? Los delfines cruzan a través de un aro en llamas. ¡Oh! No, señor. ¿Cómo le va a perder el fuego? La que nos mandamos en la escuela de mi hijo, entonces. No, señor. Es al revés. Igual es un acto de crueldad hacer... Sí, porque se considera que es cruel todo eso. Sí, sí. ¿Por qué lo hace? No, no. Bueno, podés decir, por ejemplo, que el zoológico... Vos juntás. Sí. Y eras que están en la indigencia, que están en la calle, por ejemplo. Y la llevas al zoológico y le das de morfales, la tratás bien. Pero si la fiera... No es... Eso no es tratar bien, ¿no? No es tratar bien a la fiera. La naturaleza de la fiera no es esa. No es esa. Como que usted lo largarra en la selva para que esté libre. Claro. Y todos nos van a... ¿Y qué hago yo en la selva libre? Podría que se dice... Como Tarzán en calzoncillo, como el comodín de los naipes de Victoria. Claro. Gritando ¡Oh! Qué sé yo. Y la fiera se argumenta. No quiero eso. Yo sí quiero que me pongan entre almohadones, me traten bien. Claro. Me llamen por mi apellido y así. Pero imagínese, la fiera argumenta con argumentos de fiera. Entonces, si ya hay usted humano, lo dejamos de nombrar, lo tiramos a la selva, se provee su alimento, está a la intemperie todo el tiempo, a merced de la escala zoológica. El mono. ¿Qué tal? ¿A los monos los van a alargar o consideran que los podrían dejar ahí, total como están entre los árboles? Qué problema. No, pero no, pero ¿cómo lo van a alargar al mono? Además hay monos que son peligrosos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Peligrosos para qué? Y sí, hay monos. Ok, usted está utilizando la palabra mono, así como sinónimo de individuo. No, señor. Estoy utilizando la palabra mono en el sentido más literal, de primate. Ajá. Por ejemplo, tiene los orangutanes, que son muy grandes. Ajá. Los gorilas, que también. Todos esos sueltos por Palermo. Ajá. Sí. Son un peligro. ¿Son qué? Son un peligro. Ah, esa no la cena. Se cruzan, van a la rural después, ¿eh? Sí, este, he leído que hay monos aulladores, buenas tardes. Sí, hay monos aulladores. ¿Cómo son los monos aulladores? Yo tenía ganas de verlo, traje a mi hijo. Sí. Para que los vea. Y bueno, sí, mire, son... Porque ahora que van a cerrar el zoológico, que los vean antes que lo larguen. Bueno, son monos que aullan. Ah, ¿viste qué te dije? ¿Qué te dijo papi, abuel? Lo que pasa es que... No me creía, no le cree al padre. No, no es que le cree al padre. Le cree más a los amigos que al padre. Es bueno, señor. Si lo dicen los amigos, hay monos que aullan, ¡ay, hay monos que aullan! Si lo digo yo, y enseguida duda. Bueno, no es que dude o no dude. Yo le digo, el mono aullador, el problemita que tiene, le digo para que le diga al nene, que en cautiverio no aulla. ¿En cautiverio no aull? ¿Cómo sabe que está en cautiverio? Ahí está. Y porque ve la ceja. Si le hace la jaula suficientemente grande, el mono por ahí no distingue que no puede ir más lejos porque se le impiden unas barreras. Da esas barreras por naturales. No, pero el mono duda cuando tiene una banana todos los días. Ajá, y yo dice, acá me están... Acá me están sirviendo. Acá me están, sí, me la están sirviendo. ¿Qué, cómo es? Acá me están sobornando de alguna manera. Claro. Me despierto. Yo venía, yo estuve en Borneo, dice el mono, y no veíamos una banana ni pa' Navidad. ¡Oh! Y sabe cómo se la disputa. Sí, una banana, repartirla entre 400 empezando del jabalí en adelante. Y bueno, y entonces... Porque el chancho es comedor de banana también. No, el chancho no come cualquier cosa. Carrocna. No, carrocna no. Come más o menos lo que encuentra. La dieta, la famosa dieta del chancho, ¿no? Sí, sí, lo que sea. Que es la que estoy siguiendo yo, que me da el doctor Caragenciano. Con grandes resultados. Con grandes resultados. Estoy hecho un cerdo, ¿verdad? Sí. Con resultados porcinos. Sí, sí. Bueno, pero los... Usted puede verse lo mismo que un cerdo. Antes. Ahora. Sí. Bueno, ¿qué me iba a decir de los monos? Bueno, y los monos lo mismo. Cuando están adentro de la jaula, el mono usador no aúlla, el mono silbador no silba, el mono cantor no canta. Tampoco. Y así cada cosa que hace el mono no la hace. Por eso cerramos lo zoológico, porque si el animal nos pone un poco de colaboración, el único que pone un poco de colaboración es el león y el tigre. ¿Por qué? Efectivamente, por más que esté en la jaula, vos le tirás a un tipo y yo se lo cojo. Bueno, sí. No, no empiezo a decir, ay, yo en cautiverio no me como a nadie, no. Le tirás a un ñato ahí y se lo morfa, en menos que un gallo canta. No, pero si usted le tira, esta experiencia se ha hecho, le tira al tigre, le pone una bandeja de bife de chorizo. Ah, pero no es un empleado municipal el tigre, es un tigre. Y al lado de los bifes de chorizo le pone un tipo, constante y sonante, un bife de chorizo. Se comen, no, se comen los... Sí, yo también. Los bifes de chorizo. No, bueno. Por más malo que uno sea, el bife de chorizo ya viene a medio comer. Sí, porque no entiende. Para el tigre, un tipo es un bife de chorizo que se mueve, para el tigre en cautiverio. Claro, y que hay que matar primero. No sabe que adentro tienen los bifes de chorizo. Pero no calculará que el bife de chorizo, quieto y que no se mueve, está muerto y que por lo tanto pierde valor como presa sus ojos de depredador. Porque es muy raro que un tigre, si tiene que andar mal el tigre, para que se morfe una cebra muerta que hay por ahí, que anda a saber cuántos días hace que está ahí. Pasa el tigre y dice, pará, esta no la mate yo, no. Bueno, claro. A mí me gusta fresca. Y ve los bifes de chorizo y dice, anda a saber cuántos días tiene estos bifes de chorizo. Pero no, me dice eso. Andá a saber qué le habrán echado. Y después de las comidas cocidas no creo que le guste al tigre. No, no le come nada, cocidado no quiere nada. Usted dice entonces que el tigre en cautiverio algo del instinto conserva. Todo para mí, todo. No, todo, todo, no. Basta que uno lo haga engranar un poco. Vos te le ponés a poner en la alambrada, llegué, y el tigre enseguida en el roviaje. A las dos cosas que le decís y ya está en pie. No, no, bueno. Ah, ja, ja, que le quita los panchos las de allá afuera. ¿Por qué se hace el piola con el tigre con una reja de por medio? Sí, porque es la manera de hacerse el piola con un tigre. Bueno, todo eso lo van a liberar todos. Lo mismo, no sé qué van a hacer con la jirafa, porque la jirafa es difícil de disimular. Especialmente con los puentes que hay ahí cerca. Sí, ¿qué se va a hacer? Tienen que pasar por los túneles de las avenidas. ¿Cómo pasa? En Pacífico. En Pacífico no pasa la jirafa. Pero no caminando, digo, la jirafa. Sí, pasa por Pacífico, pasa. Para mí no. Usted dice que le raspa. Y si no, le... Se agacha. Se agacha. Sabe agacharse. No es un palo el cuello de la jirafa. Claro, no es tan tonta la jirafa que se va a dar contra el puente de Pacífico. ¿Pasa una y otra vez? No, no. No quiero decir que hay que agacharse y se agacha como cualquiera. Como cualquiera de nosotros. No, bueno, no sé si usted dice agacho o no se agacha. A mí lo que más me preocupa es, digo, con los zoológicos cerrados, los rinocerontes, los hipocótamos. A los chiqueros. A los chiqueros, sí, van todos los chiqueros mismos, un rinoceronte, un chaco. No, no es lo mismo. A mí me preocupan los insectos y los arácnidos. Porque esos los van a alargar y, qué sé yo, a los diametros ya no saben más nada. No. Se meten en la calle, está durmiendo, tienen un pedazo de araña polito. Sí, la pollito. Que te come vivo. No, pero las arañas pollito, la gata peluda, todas esas. Ah, sí, sí. La gata peluda creo que la sueltan atrás de los conventos. No. Todos esos bichos los largan en sus hábitats. Ah, ¿cuál es el hábitat de una gata peluda? Además del patio de los conventos. Cualquier lugar, la plaza. Yo creo que esos sí los tiran al rosedal. Sí, chao. Uy, qué dios. O se come las rosas. ¿Se come las rosas? ¿Se come las rosas? No sé. ¿La gata peluda? La gata peluda se come las rosas es un buen comienzo por una canción estúpida. Yo creo que las rosas no se las come nadie. Me arriesgo a decir así. Tienes razón, sí, sí. Por aromática, por aromática. No, usted dice que el aroma de las rosas espanta la zonca. Espanta, espanta. Atrae para la polinización todos los bichos que polinizan. Y repele para el morfe, no estoy tan seguro, no. Mire que yo tengo torneos ganados de rosas. ¿De rosas qué? ¿Usted es cultivador de rosas? Cultivo rosas. Ajá. Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Milipendias con tu mirar siniestro. Hay que empezar a hablar de rosas. Sí, pero no es Juan Manuel de Rosas. Ah, me enamoré. Estamos hablando, ni es José Mármol de quien hablamos. No. Estamos hablando de las rosas que compiten en el rosedal. Yo creo que hay un jurado de japoneses que van midiendo las rosas. ¿Cómo saben si dicen que le gusta o que no le gusta? No, le ponen puta. Un japonés cuya forma de expresarse es inteligente. No, porque le dicen, tienen una planilla. Usted compite, ¿no? Dice, bueno, yo voy a competir. Tome, aquí está mi rosa. Se la saca del ojal y ya aquí está. No, no, la tiene de bien, la tierra. ¿Y cómo la trae? La planta ahí, señor. ¿Cómo la va a plantar ahí en el que la trae el bolsillo, en el tren? Una maceta, señor. ¿Será, no sé, la planta, la cultiva o está ahí todo el año y después a fin de año... No, será, la trae usted en una maceta y ya aquí está mi rosa. Bueno, entonces, bueno, aroma, pasa moliendo... Olor, olor a la losa. Puntaje, puntaje. ¿Qué? Ah, siete. ¿Por qué tiene siete el olor? Si es un olor, no es para siete, este olor. Siete. No, huele bien que ese es para más. Siete cincuenta. Forma, textura, tamaño. El tamaño, sí. Tamaño abierta, tamaño cerrado. Claro, una cosa es cuando la rosa está abierta de par en par y otra es cuando se cierra la noche. ¿Cuánto mide abierta? Abierta, y será más o menos así, mire. Eh, pero eso es una amapola. No, un poquito menos, un poquito menos. O vamos a... le hago la pregunta de otra manera. Sí. ¿Cuántas veces se reproduce el tamaño de la rosa cerrada cuando se abre? ¿Cuántas veces...? La rosa abierta, ¿cuántas veces es cerrada? ¿Supera el tamaño de la cerrada? Sí, ¿cuántas? Diez veces. Ah, mucho. Diez veces. Se considera que una rosa cerrada es diez veces más chica que una abierta, si me permite. Sí. Pero usted está erudiendo el tema, ¿eh? ¿Qué tema? Porque acá me dijeron que en este zoológico esconden los animales. ¿Cómo lo vamos a esconder? Sí, se esconden los animales abajo de las muebles, en las bibliotecas, en las oficinas, y después cuando nosotros somos inspectores de Greenpeace, lo vuelven a encerrar a los animales. Pero no, no los... Para venderlo lo venden, tanto a zoológicos clandestinos, que hay muchos, ¿eh? ¿Y cómo sabe usted si son clandestinos? Sí, porque no tienen autorización. Y todos, a partir de ahora, todos los zoológicos son clandestinos. Muy bien. O si no, pues lo venden como carne también. ¿Cómo van a vender como carne? Sí, bueno, un, por ejemplo, le puedo decir, una hiena comen cuatro. No, nadie se come la hiena, señor. No, ¿no? ¿Al menos? Ni siquiera... ¿Tiene algún depredador la hiena? Yo creo que la hiena está como fuera de la escala zoológica. Le da asco a los depredadores. Yo también si me había comido una hiena. Y otro, ya, buen hambre no hay pan duro. Le da asco a todos. No sé si los hurones... Los hurólogos. No, los hurones. Los hurólogos se comen la hiena. El hurón es malo. El único animal... Los indios hurones. No, señor, el hurón... El último de los mohicanos. El hurón es como... ¿Qué es el hurón? ¿Es un hurón? ¿Es como un marsupial o medio roedor? Es medio comadreja, ¿no? Medio comadreja, pero... Y medio perro, medio murciélago. Sí, no sé, según los días. No, no es según los días. Según los días, porque acá en el tezológico también es cierto, ¿no? A veces por ahí los animales se cambian de jaula. ¿Ah, se cambian? Y están como el público es ignorante a nosotros que no nos importa, ¿verdad? No, pero... Ah, ese es un marsupial y está el perro ahí. No, tiene que cuidar esos detalles, porque... A mí me molesta... Sí. Cuando en el zoológico, por ejemplo, un padre le dice a su hijo... Ay, mirá, saludá al flamenco, saludá al flamenco, saludá. Y es una cigüeña. Saluda al flamenco, dice el niño, y el niño empieza... Los gitanillos tenemos todo, la cara negra y el cuerpo loco, que nos comemos, que nos dormimos, pero revimos, nos divertimos. Bailá, gritá al flamenco, bailá. Pero el nene no dice eso con los flamencos. Entiende el flamenco por el... El niño no hay que hacerlo interactuar como un animal. O sea, ahí... Saludalo al mono, decirle al mono... Sí. Mirá cómo te saluda. Mirá cómo te saluda. Saluda al mono. Mirá cómo te saluda. O sea, que si te agarro te parto en cuatro. ¿Quién tal? El mono es malo. No, y además le dice, el nene dice, ¿es así saluda al mono, mamá? Y una cosa peligrosa es que es el mono armado. Y bueno, el mono con navaja. Porque hay gente, claro, el mono con navaja, hay gente que le tira armas a los monos. ¿Cómo le va a tirar? En vez de tirarle galletitas, qué sé yo, le tira a ponerle... ¿Qué? Un revólver. Un revólver. Y el mono con navaja, hay gente que le tira armas a los monos. Y por ahí lo mirás y lo mirás, fíjate, metí un tiro acá a la presa. Y cuando ve cómo funciona... Sí, claro, y no lo paras más al mono. Entra a amenazar a otro mono y le dice, dame toda la banana, dame toda la banana. Bueno, pero ¿cuál es el animal que a usted más lo enternece en el colegio? En el zoológico, además del ser humano, ¿no? No, además del ser humano, a mí me gustan los elefantes. No sé si me enternece un elefante. Es que hay que tener mucha ternura para enternecerse por un elefante, ¿no? Déjeme de mirar con esa piel. Y porque... No debe ser muy sensible un elefante. Pero uno se puede enternecer con algo que no es sensible. No crea, sí, a veces, pero es un error. Es un gravísimo error. La verdad que sí. Pero el... Muchos enternecen con... A mí me dan asco. Ah, sí. Pero reconozco que... A mí en general, lo que a mí me da asco a las demás personas les causa ternura. No, para algunos les causa ternura, ¿sabe qué? Las ardillas. Las ardinas, sí. No, las ardillas. Las ardillas. Las ardillas. Las ardillas son como ratas, no me dan ninguna clase. Son como ratas con cola, con un plomer. Me dice, ay, mirá qué lindo. Las ratas tienen cola, no vaya a creer, ¿no? Sí, pero una cola más... Pero tienen esos ojos vivaces. Sí, vivaces. Sí. Sí, unos ojos así. Y ahora que hay un zoológico que tiene las suricatas... ¿Tiene la qué? Las suricatas. Yo creo que son... También como unas especies de... ¿Son marsupiales? ¿O no? Nadie sabe nada, bueno. Son... ¿O no ha venido poca gente? Que no son zoológicos. Que no son zoológicos. Con ninguna participación. Nadie trajo un animal. Nadie trajo. ¿Quién trajo a su mascota? Yo veo una, pero no quiero señalar. Las suricatas como una rata, pero que se pone de pie. Ah, sí. ¿Que se pone de pie en qué sentido? ¿En el sentido libertario? No, no. Se para en dos patas y las patas delanteras las usan como manitos... Ah, qué simpático. Claro, claro. Y tiene todos movimientos muy... Así como medio frenéticos, en líneas rectas, muy paranoico todo, muy paranoico. ¿Y está en el zoológico eso? Eso está... Eso no, es un animal. ¿Están sueltas en el otro zoológico allá en el...? ¿En ese que están los bichos sueltos? En Escobar, sí. A mí me corrió en Escobar, me corrió un Puma. No, no hay Pumas ahí, no hay fieras. Uno de los Pumas. No me acuerdo qué partido venían de perder y me corrió. Pero merecían ganar. Desde luego. Bueno, pero las solitatas sí las tienen sueltas. Lo único que no está suelto ahí es que vi los murciélagos. ¡Oh! ¿Tienen un lugar de murciélago? El murciélago tiene esqueleto. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿No es vertebrado el murciélago? No, parece que no. ¿Y por qué? ¿Cuándo lo tocó usted? No lo toqué, mire si lo voy a tocar. Por eso no sé. Otros animales los toqué y digo, ah, mirá, aquí está el esqueleto. Pero el murciélago me da no sé qué. Pero usted todo tiene que tocar para saber si tiene hueso o no tiene hueso. A mí me gustan los zoológicos que hay ahora, incluso, de nueva generación, que tocas. Zoológico tocando. ¿Pero se puede tocar? Tocala se llama el nuevo zoológico. Se puede, por ejemplo, ahí en tocala, uno puede tocar todas las especies o algunas especies... Todas, todas. Algunas no tanto. La podés tocar un poquito. Porque una cosa es tocar y otra es tocar, tocar... Eh, bueno, no. Prohibido tocar a los animales más de 15 segundos. Es un montón, 15 segundos. Es un montón, bueno, pero por eso mismo. ¿Qué quiere? ¿Está tocando lo cuánto? No, bueno, pero si yo, por ejemplo, toco un cocodrilo... No es la mejor elección, caballero. Eh, no. Además, tocar un cocodrilo es como tocar el empendrado. Una cartera. Claro, sí. Debe ser algo... No, el cocodrilo se toca con un palo, como tantos de nosotros. Sí. Pero mire que el cocodrilo, cuando lo tocan con un palo, se pone como loco, ¿eh? Sí, pero ¿qué me importa? ¿Cómo que le importa? ¿Se pone como loco? Me quiero un cocodrilo que se ponga como loco mientras yo lo toco con un palo a uno que no se ponga de ninguna manera mientras yo le meto la mano en la boca. Ah, bueno, señor. ¿Sabe cuántas manos juntamos acá a la tarde? No sé. No creo que las junte porque se las come. Bueno, ¿sabe cuánto le dura a usted un cocodrilo si lo toca con un palo? Diez segundos, no lo puede ni contarlo yo. Se lo comenté. ¿Cuánto le dura o qué? Se lo comenté, pero el cocodrilo a usted. Al palo se lo come. No, usted está bien. Yo paro de tres metros como me agarra a mí. Y estoy detrás de una verja. Ah, bueno, si estás en la reja somos todos peores. El cocodrilo más grande es el cocodrilo de mar, que puede medir hasta 7,65 metros. ¿Metros? Metros, estoy leyendo. Ah. ¿Pero cómo hay cocodrilo de mar? Pero es un pez, ¿no es un cocodrilo? No, es un cocodrilo que anda en agua salada. ¿Dónde sacó eso? Y nadan, ¿eh? Nadan. Distancias enormes. ¿Cuánto? Por ejemplo, 300.000 kilómetros. Pero son muchas vueltas a la tierra, 300.000. Ah, tiene razón. 20 kilómetros. Pero entonces, ¿de dónde saca los datos usted? ¿20 a 300.000? ¿De acá? No, no puede ser, señor. Eso no es serio. El cocodrilo, si usted lo encuentra en los pantanos y todo esto. Sí, no, pero esto lo puede encontrar a la orilla del mar, directamente. Está tranquilamente ahí, comiéndose un pancho y mete la pata en la orilla del mar. ¿Vio que cuando se retira el mar, a usted le parece que se hunde la pata? Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, perdón! ¿De qué se ríe, señor? Porque me causa una gran diversión. Y viene un cocodrilo y se lo come menos que un gato canto. No hay cocodrilos en el mar, o sea. Sí, hay. ¿A usted dice que, por ejemplo... En Australia hay cocodrilos de mar, en la India, en el sudeste asiático hay cocodrilos de mar. Un pedazo de cocodrilo... No se puede meter en el mar usted en esa región. No es como acá en Mar del Plata que no se meten al mar ni los peces. No, sí, se meten al mar. Sí, señor, se meten al mar. Pero los cocodrilos... El cocodrilo apenas... El cocodrilo es como la babosa. Ah, sí, sí. Miren. Eso le digo siempre a mi señor. No, miren. Vio que la babosa, a usted le tira sal y hace... Nunca vi una babosa, ni le tiré sal, ni pierdo mi tiempo en bagatelas. Bueno, yo le cuento... Sí. Usted no salió a vivir todavía. Claro. Que tirándole sal a la babosa, la babosa se contrae, muere haciendo... Vuela la sal sobre el plato para salvar el mantel. Ah, no, sobre el vino. A sorina. Y usted citamos ahí. Ah, bueno. Pero usted le tira sal al cocodrilo y el cocodrilo también muere instantáneamente. ¿Muere? Sí, porque no tolera el agua salada de... Ah... El de agua salada, sí. Acá vendemos pistolas de sal. Buenas tardes. ¿Tiene pistolas de sal? Sí. ¿No las vendía usted? No, pero ahora me cambié. Ah. Sí. ¿Cuántas quiere? No quiero ninguna, quiero saber si tiene. Sí. Para saber el precio y cómo se cargan. Usted directamente le pone sal, tira a la cola de las aves y las caza. Pero usted dice que las caza con... Echándole sal en la cola, en la cola, cualquiera lo sabe. Bueno, debe haber formas más eficazes. Aves en los zoológicos para terminar el informe. Sí. ¿Cómo hacemos para que no se escapen? El viejo problema, ¿no? Bueno. Ah. Pero le pone un alambrado como de la cancha de ferro. Así, bien cerradito. Pero distinto. No, bien cerradito, porque el colibrí, el colibrí se le escapa. Ah, sí. Y sí, a nosotros siempre viene alguna... ¡Ay! Dice, se le escapa el colibrí. No, es bueno, por eso. ¿Este es suyo? No, no. Ah. Porque, sí, se anda al escapar. Porque el colibrí es muy chiquito y además que tiene la habilidad... De volar para atrás. De volar para atrás. Puedo volar para atrás aunque haya viento de cola. Y hasta con una a la sola, como enseguida verás. Vean. Hoy no podremos decir ninguna palabra... Sin que yo le meta una poesía. Bueno, vamos a leer lo que dicen nuestros oyentes acerca del reino animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!